HBK30Diamante No pude hacer el video porque Me olvidé No llevaba la cuenta de las partidas Pero ahí está Ahí la tenemos Hice 15 bajas No lo puedo creer, hice la misma baja que ahora Lo que pasa es que morí 12 veces ¿Eh? Ah, pero pensé que había hecho 5 bajas Que voy a cambiar el arma ya Ahí estaría Ahí estaría Y la próxima es La Lamax ¿Dónde está Lamax? Aquí está jugando John John A los zombis Me está defraudando No, no, no No, no, no No, no No, no No, no